Fé. Fé, adelante. ¿Estás seguro que no corremos ningún peligro estando aquí? Sí, no te preocupes. Habiendo entrado por esa puerta y siendo noche cerrada, nadie ha podido vernos. Te agradezco mucho que me hayas sacado de la casona. Sabes que allí me sentía como una sardina en lata. Don Raimundo dice que lo mío se llama claustrofobia. Que lo he dicho mal, ¿no? No, al contrario. Por esta vez lo has dicho perfecto. Qué raro, ¿no? Esto es que mi suerte está empezando a cambiar. Sí, desde luego que sí. Bueno, y ahora echa un vistazo a ver qué es lo que te tienes que llevar. ¿Por qué? Que se nos echa el tiempo encima. Espera. Mauricio, mañana no partiré sola, ¿verdad? Vendrás conmigo. Es que si no, no me voy. Sí, así es. Pero antes vendrá despedirse de ti la gente que te quiere. Creo que hasta Adela e Irene van a preparar una tarta para ti. ¿Una tarta? No sé si es adecuado. Sí, ¿por qué no? Únicamente hemos invitado a la gente de confianza. Y hasta donde yo sé no ha llegado a oídos de Dolores tu existencia. Pues me da pena. Me encantaría darle un abrazo a Dolores, la verdad. Pero sé que eso tiene más peligro que un mono con dos pistolas. No te preocupes, Raimundo y yo lo hemos organizado de tal manera que puedan venir a despedirse de ti por turnos, sin que nadie sospeche. John, no es por enredar, pero ¿no sería mejor que vinieran a despedirse a la casona? No, sería contraproducente. Si doña Francisca se entera que el alcalde y Santa Cruz han estado en la casona sin su permiso, arde Troya. Ya. A no ser que quieras no despedirte de nadie. No, sí, sí. Eso ni se hable. Me muero de ganas de dar un abrazo a todo el mundo. Así que mira, te perdíos al río. Qué bien. Todo va a salir bien. No veo el momento de empezar una nueva vida contigo, Mauricio. Es que a partir de ahora, todo va a ser distinto entre nosotros.